A las 12.00 por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com Como la información, como Martín Seguidamente Lázaro Domínguez y el Estado General del Tiempo ¿Qué tal mis amigos de Radio Martín? La zona de bajas presiones de la región central del Golfo de México ha tenido muy poco cambio en las últimas horas Sin embargo, las condiciones son más favorables para el desarrollo de un disturbio en el área en las próximas 24 a 48 horas Este sistema presenta un 40% de probabilidades para desarrollarse como una depresión tropical Y podría iniciar un rumbo norte, acompañado de nublados y vías, así como tormentas intensas Sobre Yucatán, la región occidental de Cuba, la zona de los callos y el sur de la flotida Para hoy en Cuba tendremos abundante nubosidad en la región occidental Con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas Principalmente en Pinar Valdrío, la rara de la isla de la juventud Parcialmente anulado con chubascos aislados en el resto del país Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius Están cerrando el sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora Habrá olea en la costa norte-oriental, pero poco olea en el resto de los litorales Los ensos meteorólogos de Lázaro Domínguez Y en los deportes, seré mionada Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva Aquí en Tempranillo y de mañana de Radio Martín De hoy miércoles El equipo de Japón se convirtió en la primera selección clasificada Al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año en Brasil Al igualar ayer martes a un gol Similar de Australia Y terminar en la cima del grupo B eliminatorio del continente asiático Con ese éxito, el equipo de Japón llegó a 14 puntos En esa llave, inalcanzables para el resto de los equipos Por otra parte, el veterano Jason Kidd Decidió retirarse de la NBA Después de jugar durante casi dos décadas Con diferentes equipos Y ganar dos títulos olímpicos Con la selección nacional de Estados Unidos Y el portugués José Mourinho Ex-entrenador del equipo Real Madrid Firmó ayer martes un contrato de cuatro años Para regresar como técnico del equipo Chelsea En la Liga Profesional de Fútbol de Inglaterra En las Grandes Ligas de Fútbol Anoche el joven pelotero cubano José Iglesias Disparó un sencillo, su doble número seis Impulsó dos Anotó dos Bate el habanero para 431 Y el equipo de Boston derrotó ampliamente En un sorteo